Buenas noches, aquí a contar alguna que otra anécdota, el otro día en un bar había un grupo de hombres y uno dice ¡Oh! ¡El matrimonio es como la lotería! Dice un escarmentado de eso nada, con la lotería a veces se gana ¡Pobrecita! Y otro en la misma reunión dice, yo a mi mujer le llamo tarta, porque es muy dulce Dice otro, pues a la mía le llamo tesoro, y eso dice, porque todo el mundo que la ve me dice que de dónde la desenterré El otro día estaban dos vecinos, y dice, ay mi vecino de al lado tú, mira todo el día discutiendo, y dice, uy qué rollo, ¿verdad? Y dice, no, son sordomudos, y discuten así, con señas y esas cosas, y dice, si uno de ellos no quiere discutir, ¿qué hace? Se apaga la luz Después está el machito, ¿no? Entre los amigos, dice, pues si la primera vez que mi mujer me prohibió salir, me enfadé mucho La segunda, casi le pego, dice, y la tercera, y si la tercera no salí En el matrimonio, mi niña, hay que abrir el ojo, hay que saber lo que se escoge, como una madre que le dice a la hija Pero mi niña, antes de casarte, tú no te diste cuenta que era mudo Dice, y yo sé, mamá, yo creí que era tímido Después, en el matrimonio también hay mujeres muy provocativas, comprende Como me contó un amigo, y dice, ay Jaime, el domingo, mira, todos los domingos me gusta ver el fútbol Y mi mujer es mala, 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 ni meter la cerveza ni nada El domingo pasado, por ejemplo, estaba yo viendo el partido de fútbol con el mando, enchufo a la aspiradora, con un ruido Por Dios, ¿y tú qué hiciste? O le pregunté, ¿y tú qué haces? Limpiando el césped El otro día estaba en el gimnasio, había una mujer bastante gordita, ¿verdad? Encima de la bicicleta estática Y el marido, ¿por qué no le das a los pedales? Es muy aburrida Dice, le das a los pedales, tú imagínate que vas caminando por la avenida Empieza así, al momento se para Dice el marido, ¿por qué no le das a los pedales? Está el semáforo en rojo Bueno, mi mujer no se queda atrás porque es mala y provocativa también La otra noche dijo, angustias, hay una avispa aquí en el dormitorio, dice el insecticida está sobre la mesa de noche Lo cojo, digo, ¿para qué? Dice que es para cucarachas y hormigas Dice, tú ella se le procura que él no vea la etiqueta Bueno, hasta luego Gracias, Jaime, maravillosa la forma de contar todas estas historias tan sencillas Gracias, mi cielo Para historias las que quedan, puede contar todavía esta noche Fíjate que me voy a retocar un momento para ver la gala Porque queda mucha gala y buena No, hombre, y tanto que sí Nosotros volvemos enseguida para ofrecerles muchísimo más espectáculo Vamos, que si se lo pierden es que están locos Volvemos enseguida en la gala No se vayan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!